La Supermezcla con DJ Diego Fernando DJ Diego Fernando Olvídate de mí, como yo trataré Si un día fui feliz, lo nuestro se acabó Olvídate de mí, como yo trataré El viaje entre los dos, hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir Sabíamos los dos, que todo era ilusión No quiero más pensar, que nos puede pasar Amando a tempestad, mejor es renunciar Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar, desde tu olvido amor Olvídate de mí, como yo trataré No hay nada que extrañar, desde tu olvido amor Amor Corazón serrano Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar Tu recuerdo está en mi mente, imposible de borrar Yo no sé qué es lo que pasa, cada día te amo más Espero que vuelvas pronto, para amarte más y más Vuelve, 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 vuelve mi amor Yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, yo te necesito, vuelve por favor Vuelve, vuelve mi amor, que te necesito Corazón cerrando Lleva, vuelve mi amor, que te necesito Más ya no te quiero ver, sufrí yo tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy tiene dueña mi corazón, yo creo más en mi falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más a ti, nunca más A mis brazos Mentirosa Cuando me decías, que yo era solo para ti Mentirosa Cuando me decías, que sin mi amor no eras feliz Mentirosa 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 Música Quiero olvidarte y no puedo, porque será Estás en mis pensamientos, siempre estarás Porque invadiste mi alma y mi corazón Dejándome penetrar todo tu amor Siempre tú, siempre en mi mente Ahora yo quiero tenerte Para darte todo el amor que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido y no puedo evitarlo Dime tú, cómo se olvida Porque yo no puedo olvidarte Ay amor, amor Ay amor, mi amor Música ¿Por qué aún siento tus labios besándome? ¿Por qué siento esa mirada quemándome? ¿Por qué te imagino tanto abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí Estás lejos de mí Música 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 Es la fruta prohibida Que nunca debí de probar Eres el hombre prohibido Que yo no debí conocer Por tu culpa ahora soy la trampa Y escondidas te tengo que amar Yo creí cuando tú me decías Que eras libre y no tenías otro amor Ya es muy tarde para retroceder Ya bebí del veneno de tu amor Ya no quiero apartarme de ti Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red Y me tienes atrapada en tu red Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tiente el corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, y ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío, qué voy a hacer, si ya es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Basta de pedir, basta de pedir perdón Si no siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, qué voy a hacer Una carta me llegó, un viernes por la noche Y en ella me decías que estás arrepentido Que te perdón, que te perdona Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdón, que te perdona Dios Porque yo, yo no te perdono Y te perdón, que te perdón Vamos para todas, ay Tentar te perdón Tentar te perdón, pero ya no te perdón Y te perdón, que te perdón Y te perdón, no te perdón ¡Suscríbete! Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Tú eres el pecado Tú eres el pecado Románticamente Tú eres el pecado de mi vida Tú eres el dolor que me atormenta Tú eres esa lágrima perdida Pero al fin te quiero y es la verdad Tú eres la ilusión que no se apaga Tú eres parte de mi pensamiento Por favor no vayas a fallar Que si no muero de soledad Ay, amor No te burles tú de mí Nunca te marcharás Que si te vas me muero No, no, no No te burles tú de mí Desprecies mi amor Que si te vas me muero Bueno, bueno Sabrosura Así Recuerda, papi Se acabó todo para mí Corre que no tuve suerte en el amor Con mi corazón Mi corazón llora de dolor Agotiza y está a punto de morir Yo sé que fui sincera y fiel Y nunca fui correspondida Y ahora soy la malquerida Se acabó, se acabó Se acabó todo para mí Se acabó, se acabó Con toda suerte en el amor Cumbia Y vuelve a traer Cumbia Después de tanto amor es tener Después de tanto mundo recorrer He llegado a comprender Hay amor como el tuyo Por más que quiera dejarte Simple estarás en mi corazón Ni el alcohol me echó a olvidarte Eso te digo en esta canción Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y caricias Yo me muero, papi Nunca te podré olvidar De tu niño Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Lo nuestro no fue simple quimera Lo nuestro fue un amor verdadero ¡Grupo cinco! Mi linda gente Allí mi daño ¡Grupo cinco! No te asombres si te digo Lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal Este cariño tan sincero ¿Por qué conseguirás Que no te nombre nunca más? Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que ya no con decir que otra mujer Cambió mi suerte Me burlarás de mí Que nadie sepa mi sufrir Y la palma, la palma, la palma ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Dónde están los hinchas? Corazón cerrado Vamos a bailar esta canción que ya DJ Diego Fernando Es siempre clamada Aclamada en todo el Perú Y lo bailamos aquí Suena Tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena No tengas pena No tengas tristeza Es muy triste y muy dura Esta vida Deja a los demás Y ponte a luchar También soy pobre Soy pobre como tú Tengo a mi madre A mi esposo Y a mis hijos Que me piden algo Y no les puedo dar Que me piden algo Y no les puedo dar Pero sé luchar Y sé luchar Y triunfaré Y un destino cruel En mi vida alejaré Pero solo así Luchando triunfaré Pero solo así Luchando triunfaré ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por ver el video. Ay, amor, ¿por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí. ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó. ¿Por qué sin ti yo no existo, contigo quiero vivir? ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mi sueño se va. ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará. ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Mi joven profesor de amor, mi experto en saberme amar Contigo todo es especial, lo más extraño y natural Por tu cuerpo me voy a llevar hasta el final Y poco a poco sé algo más, el gran lenguaje del amor Es más bello a la luz del sol y en la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer, huele a claridad Y quien iba a decirme a mí, tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos y me desarmara Era yo quien le pedí amor, era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya, me resucitaba Música Al sonar los tambores y Morena se menea Mienten de tos y tabúes Al escogiendo sus piernas de belleza perfecta Sus luchas se bambulean Y Alba inventa su pelo, va lanzando sus caderas Diosa de cumbia Diosa de cumbia Diosa de cumbia Diosa de cumbia Y agastando sus pies, poniendo las caderas Van haciendo la cumbia Dando vueltas en la hoguera Y levanta sus brazos Aclamándose la dueña Del ritmo que parió Y fue bautizada cumbia Nació la cumbia Nació la cumbia Nació la cumbia Nació la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Goza la cumbia Con tierra canela Goza la cumbia Goza la cumbia Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sintiendo dolor sin ti Una persona por qué suspirar Unas dos horas en la intimidad Todo lo encuentro en ti, todo lo encuentro en ti Una mirada, una puesta de sol Flores que adornan con luz y calor de amor Todo eso eres tú Contigo veo la luz Para llorar, para poderte soñar Para nunca dejarte de amar Eres lo más bello del amor Eso que ilumina la razón Todo lo encuentro en ti Eres todo para mí Eres lo más bello del amor Es cuando se entrega el corazón Todo lo encuentro en ti Tú eres todo para mí Eres lo más bello del amor Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras por eso me iré de aquí Yo me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Pensé que tú me amabas Pensé que tú me amabas Pensé que tú me amabas Creí que tú me querías Pero ya veo que tú Todo era menos linda Qué decepción Agua Marina Agua Marina Porque aún siento tus labios besándome Porque siento esa mirada Quemándome Porque te imagino tanto Abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí Estás lejos de mí Por qué aún siento tu voz Y amándome Por qué aún siento tus manos Tocar mi piel Por qué yo te extraño tanto Dime por qué Quiero saber si tú también sientes Lo mismo que ayer Por qué no vuelves a sufrir Basta ya mi amor No seas así Que en mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así Agua Marina Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarte más Quisiera tener mil amores Para poderte olvidar Quisiera despertar de este sueño Para no acordarte más Ay amor, que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón Ay amor, que te fuiste Quiero olvidarte Te vas de mi vida Partiendo mi alma y mi corazón ¡Gracias! 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 Y eso es para ti Mi amor Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte a mi lado Y pensar que te di mi cariño Y pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti Pero siempre Pero siempre Siempre me engañaste Dudaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Mi corazón Agua Marina Agua Marina Agua Marina Agua Marina En mi ventana La cogí con mucho amor Mi chapabuero Era uraña Me sentí su protector Y a mi la vida Y a mi la vida Al salto bueno Se parcheó De mi adueño De mi adueño ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Te conocí y fuiste en mi vida El sol del color Quise ser mío Todos tus testos Tu andar, tu candor Me acostumbré a mirarte Tanto que ahora te extraño Si no te debo Me causa daño Te he querido Borrarte mi mente Y mi corazón Más te encuentro Plasma de las cosas Que hablan de amor Te quiero tanto Aunque sin quererlo Porque yo no debo Quererte Como te quiero Amor 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 Mis ojos tienen sed De tus encantos Amor 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 Por eso es que te quiero Tanto y tanto Amor 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 y 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 cantaremos bailaremos alegría y juventud cantaremos bailaremos alegría y juventud con el cariño grande para esta gente linda bailadora y 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 todo el mundo con las manos arriba las palmas fuerte y 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 a creer que se fue y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño de su gran sueño Prométeme que si la ves no pondrás en su piel lo que puse y yo delirio, delirio Yo la abracé y sin miedo y me abrazo y aún me desnuece en tu ego que me quemó su brillo, su brillo ¡Sigue la rica cumbia! Música A la silla de la mañana me vacilo, a la silla de la mañana me amanezco A la silla de la mañana me vacilo, a la silla de la mañana me amanezco Vaya preparando el saco chao, o preparen un levanta muerto A la silla de la mañana me vacilo, a la silla de la mañana me amanezco A la silla de la mañana me vacilo, a la silla de la mañana me amanezco A la silla de la mañana me amanezco A la silla de la mañana me vacilo, 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 a Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar La lluvia vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor Hay amor y dolor, dividir su piel y llorando Pero desde hoy cantaré y bailaré Y esta única vida gozaré Ya no quiero recordarte más, perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón, cualquier otro en mi lugar Se olvidará para siempre de tu amor Por tu amor, nadie ha llorado como yo Pero ya estoy cansado de sufrir Desde hoy voy a bailar La lluvia vida que tengo voy a gozar Nada gano con llorar, con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme de tu amor Sabroso J. Diego Fernando J. Diego Fernando Yo la vi, junto a él, comprendí que había perdido amor Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándote la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si lo lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Y donde quiera que te encuentres mi amor Siempre Y donde quiera chiquita Te quiero Si te quiero Diamante Muchísimas gracias por quedarte hasta el último video Con esa me despido Espero que te haya gustado No te olvides de compartir y suscribirte a mi canal de YouTube Tenemos más mezclas por continuar Gracias, con esa me despido No te olvides compartir Eso es muy importante, ¿sí? Porque te amo mucho más Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándote la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si lo lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú DJ Diego Fernando ¡Apúl! 꽃a, pui... ¡Polí,花qu Como invito a tutti! ! ¡Polí,花qu沒有!"